Yo diría que si Varendon me dejó una botella de agua. Varendon, todo así es, hombre. A ella o a mí. Bien. Gracias. Sí, sí, sí. Dale, doble noche. El acordeón está bien, un poquito molinado. Gracias, ingeniero. Muchos efectos. Gracias, de verdad. Gracias. Hay el tololochito para que te vayas ahí. 280 personas. 180 gratis. Y todavía la avientan un botellazo. No te das cuenta que no te quieren. No te das cuenta que la gente no te quiere, cabrón. No vas a decir que te fue a toda madre, porque estás diciendo ahí, me fue a toda madre. Cabrón, dejaste entrar a todas, a todas las mujeres gratis. No vengas con mamadas de que te fue muy bien, güey. No mames. Pero bueno, cada quien se hace las chaquetas mentales que quiere, cabrón. Así que, ya, güey, date por vencido. No porque pagues por ir a tocar. Y no porque dejes entrar mujeres gratis. Quiere decir que ya eres un gran artista. Además, me dijeron, güey, que te fuiste bien encabronado. Y que no quisiste ni siquiera dar autógrafos. Que porque te sientes la divina garza. Bueno, eso dijeron en el nightclub. Que quién te crees que eres. Que te sientes que eres un arrogante, un prepotente y un mamón, cabrón. Así que no mames, güey. ¡Gracias!